Una vez más, habla vuestro comandante, guerrilleros y guerrilleras de Alberto Canosa. Somos ya una guerrilla internacional, pero verdadera. Una guerrilla que ya está moviendo de sus sillas muy nerviosos a muchos poderosos de las finanzas, del Vaticano y sus monstruos, de otras organizaciones zapánicas y dominantes. Parece increíble, parece algo insólito, histórico. Algo que nunca pensaban que podía suceder en una parte. Que formar una guerrilla en todas partes del mundo unidos, bajo un solo lema, un lema simple, pero muy directo. El lema de los guerrilleros de Alberto Canosa, ¡Aprudidos! ¡Esos mocos comandantes! Es un lema que ya también es leyenda. Cada vez que veo con admiración, que se unen más y más guerrilleros y guerrilleros. Todos los días recibo, más o menos de diferentes partes del mundo, visitaciones, o preguntas, o consejos, o símbolos, que muchos de los guerrilleros, que ya no los conozco, personalmente no los conozco, pero estáis ya en la lucha. Y veo que incluyen en sus websites, en sus blogs, los vídeos que yo vuelvo, los artículos, los fotografías, que me dan mucho impulso, matando mis informaciones a diferentes cadenas de servicio. Cariceros y guerrilleros, esta guerrilla va a ser, y ya lo es, mucho ideal. Hay metas, tras las cuales sigo, ya llevo años, ya lo sabéis, me conocéis, tengo varios descubrimientos, en realidad tengo muchos. He dicho muchas veces que los más importantes, los que están en España, aunque ya digo, lo mismo lo vamos a sacar en otras partes, pero hay que empezar por un simple. España va a ser el centro mundial de atención de todo, de toda tierra. Lo vais a ver, es una profecía. España va a ser el centro de atención de gente, de millones de personas. Porque en España espera, de verdad, que en sus tumbas, ficar perfectamente conservadas. Abrir una tumba, entrar el oxígeno y empezar a respirar, y se moverán. Parece increíble, está en hibernación. Sin contacto con el oxígeno, con la humedad, con el calor, está en hibernación. Una vez que se quita la tapa, y entre el oxígeno en el ataúd, que es un ataúd, una tumba de piedra, empezarán a moverse. Saldrán a montones. Luego está el Arca de la Alianza, de España, que será un arma de mitad, para acabar y hacer una fiesta de cuentas, a una mucha criminalidad de la tierra. Luego, la cordel, con la mesa de Salomón, están esperando también. Ronovisor de Salomón. Imaginaros lo impresionante que es un ronovisor, que puedes ver lo que quieras del pasado y del futuro. Ustedes se imaginan, como he dicho en otros vídeos, bueno, vamos a ver, el uso, si no, lo que hace la arqueología, los sonidos secretos, el uso de los iluminatis, enseguida se aparecen cosas y han aparecido muchas. En tumbas antiguas, objetos electrónicos, objetos con microchipas de 10 años, lo escondrían. No permiten que salga nada. Amenazan a arqueólogos, que es expulsarlos, arruinarlos la vida. Y amenazan a medios de comunicación, para que nada de esto se haga público. O sea, esa es la técnica. Mantener siempre a la gente en ignorancia, metiéndole pulgos, en la novela y telebasura, continuamente. Pero conmigo no puede. Una vez que salga un descubrimiento, sale todo. O sea, ya es un efecto dominante. Es una catástrofe. Una vez que se hace un descubrimiento, los gigantes, y lo sabe mucha gente, ya lo veréis, sale todo. Sale la Alianza, la Mesa de Salomón, el programa de visor de Salomón, cuando se haga públicamente una televisión, pero pública, sin pensura. Y eso ya será, bueno, habrá guerra, habrá muerte, para que eso se realice. Ya lo veréis. Y hacer un acto público, con una persona, un comité neutral, internacional, y el cronavisor, con personas honorables, y de confianza, que digan, esta semana, vamos a ver, ciertos temas, al cronavisor, un ordenador gigantesco, la Mesa de Salomón. A ver, ¿quién mató a Kennedy, y quién era lo responsable? Y saldrán imágenes perfectamente, de los personajes, no ficción, no de película, de verdad. ¿Cómo se asesinó el vino un día, en el gobernador primero? ¿Cuántos niños han asesinado al Vaticano? ¿Quiénes estaban asesinándolo? ¿Las niñas del cárcel? ¿Quiénes estaban asesinándolo? Ahí saldrán imágenes. Imaginaros el shock emocional, y gigantesco, y la revolución, que enviará en todo el mundo. Allá, digo, habrá muerte, habrá, bueno, se fugarán, veréis la fuga de monstruos, hacia diferentes países, subiendo, como raza, político, banquero, se deshará el Vaticano. Bueno, será emocionante, será un caos mundial. Y una nave de Salomón, en recompensa, con toneladas de oro, de Oclic, de los que se llevaba Salomón, desde España, Tarsis, a Israel, durante 40 años. Y luego, ya me encantan, todas las demás cosas. Toda la revelación, de los monumentos ciclos, pescadores, y antescos, los desaparecidos de las Bermudas, en Marte, las construcciones en Marte, y en la Luna, los aviones de Amalásia, en Marte, los aviones de las Torres Gemelas, en Marte, los personajes, y no olvidar este detalle, todos los que están en las Torres Gemelas, en las dos Torres Gemelas, antes de derrumbarse, de fulminarse, fueron transferidos, como con los pilotos, y los traseros de los aviones, del 11 de septiembre de 2001, a Marte. No murieron, no apareció ningún cadáver, ningún resto. Fueron transferidos automáticamente, y están en Marte. Allí esperan, pero multitud de personas, que al horario de la historia, fueron transferidas, las Bermudas y otros, sudar de la Tierra a Marte. La nave extraterrestre, la Luna, nos traerá, al centro de la Página de Nueva York. Ya lo ves. Bueno, las pirámides, la Isla de Pascua, los muayos, la línea de Nazca, las calaveras de cristal, ¿qué son las calaveras de cristal? ¿Quién las fruto? ¿Para qué? ¿Cómo funcionan? Bueno, será tan impresionante, que el mundo se conmoverá. Será emocionante, para todas las gradas. Bueno, vuelvo al punto de partido, las guerrilleros, estamos formando como un comité internacional mundial, que ya está dando mucho dolor de cabeza a estos muestros. Podemos hacer una cosa, que yo he repetido muchas veces, es propagar continuamente, propagar esta fuerza labor, en la guerrilla, de traficir en vuestro Vectai, y en vuestro blog, los vídeos que voy colgando, las fotografías, los reportajes, todo esto, y mandar información, a diferentes cadenas de edición, aunque ellos tienen miedo, porque tienen aviso, la cadena de edición más importante, de que esto no es palabra, o le cierran la cadena, seguir mandando, por lo menos, que estáis alertando, a muchos productores, directores, periodistas, que ya saben de esta asunto, y tienen miedo, pero en el momento, que salga una cadena, bueno, salgan todas, y incluso, y esto no es equivocado, mandar información, de todo esto, que estáis aprendiendo, que os está dando estímulo, de un propósito grande, en la vida, y más que vendrá, mandar incluso información, vosotros, que adivieras, y adivieras, que alberta banza, a Júnior, a productores de Júnior, hay diferentes productores, mandando esta información, porque es muy posible, que la media del cine, en Hollywood, se interese, por los gigantes, dentro de rocas, que ya han hecho películas, por topos de la CIA, y tal, no saben donde están, algunos si, pero nunca lo dirían, antes se suicidan, que decir donde están, porque los iluminatis, los sacaban, o el Arca de la Alianza, imaginados, que ya se han hecho películas, en Hollywood, del Arca de la Alianza, con Harrison Ford, y Diana Jones, y se haga un reportaje, en real, sacando el Arca de la Alianza, de España, será impresionante, será un golpe de muerte, a los que os van a causar la muerte, porque los iluminatis, ya están apresurándose, rápidamente, lo estáis viendo, de implantar, el microchip, una vez que tengáis, el microchip, ya veis que están, censurando todo, cada vez más repulsión, cada vez más censura, en las televisiones, y ya quieren cerrar el internet, censurar todo el internet, estáis siendo esclavizados, pero todavía, queda un lapso de tiempo, aprovechadlo, guerrilleros, guerrilleros de Alberto Monsa, hacer esta acción, porque ya sois, somos leyenda, ya no, no es para nadie, es imparable, esta guerrilla, por mucho que haga, ya se está formando, se está enchanchando, es como un virus, en internet, que ya se expande, y este virus, hace ejemplar, a muchas gentes, de la serie de, y no me han dado, una cosa, te dios como garantía, y esto digo, gracias al creador, a mí no me pueden eliminar, a mí no me pueden, enfermar, ni matar, ni acabar, es imposible, y aunque la han intentado, muchas veces, incluso sectas, satánicas, vaticano, asesinos a sueldo, bueno, de infinidad de formas, se repelen contra ello, y ya, me tienen ya terror, he hecho muchas veces, que hasta los demonios, me tienen miedo, y no es gastancia, te digo, es gracias a Dios, y una protección, con el cual, que tengo yo, mucha gente más, así que, guerrilleros y guerrillas, batallos, estamos en una, batalla, en una guerrilla, como nunca ha conocido, el exterior, esto, ya es leyenda, se hablará, muchas veces, en el futuro, de la guerrilla, que se formó, con una, forma simple, que ya, abarcó la tierra entera, y que ya, hizo tempranita, tambalear, todas estas instituciones, iluminantes, satanistas, Jufy del Verde, Vaticano, tras religiones satánicas, y banqueros, políticos, está tambaleándose, miedo, tiene miedo, por eso, están apresurándose, el microchip, apresurando todo, porque, aunque no lo dicen ellos, pero, tiene miedo, ¿de quién? De Alberto Canosa, y los guerrilleros, de Alberto Canosa, así que, amigos y amigas, nuestro comandante, os mando una vez, mis felicitaciones, sois fantásticos, no os conozco personalmente, solo unos cuantos, colaboradores, muy allegados a mí, pero, a todos vosotros, os mando, mis felicitaciones, un fuerte abrazo, a todos los que quisieros, y que le dirás, que estéis haciendo, una lucha fantástica, sin saberlo, que estáis, conmoviendo el mundo, y haciendo tambalear, a los que os vienen eliminados, así que, un fuerte abrazo, seguir en la lucha, y vamos a tener, una victoria, gigantesca, y lo vais a ver, que algún día, cuando esto ya empieza, a ver si en pobres en el mundo, y que se saque un descubrimiento, de los que tengo preparado, durante la alianza, saldrán muchos productores, y ya lo veréis con asombro, que muchos, no unos, muchos dirán, teníamos avisos, teníamos amenazas, de ciertos banqueros, iluminantes, satanistas, panican, que si decíamos algo, de Alberto, ganó, de esto, nos eliminaban, ya hay algunos vídeos, colgados, que el C6, de antiguamente, que dijo, el presidente, que conocían, los descubrimientos, está grabado, y que, tenían aviso, y amenazas, de que no lo dijeran, pero, verán, que en el momento, que salgo, uno salto, y conseguiremos, una victoria, una victoria, sin jala mundial, y veréis, con alegría, que habéis colaborado, con vuestro granito de nena, en una opción, mundial, una guerrilla mundial, que no, va a derrocar, a un dictador, que va a derrocar, un sistema satánico, que hace tambalear al mundo, un fuerte abrazo guerrilleros, y siempre, el credo, de los guerrilleros, de Alberto Manosa, ya soy leyenda, a por ellos, que son pocos, y cobardes,